Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Ay, señores, voy a presentarles Pintor, el personal que esté con un pintor Pintor, señores, yo voy a presentarles Pintor, el personal que esté con un pintor La era Agustín Filiberto Pintor, Sergio Ebelio y el Pichín Pintor, Reinaldo, Catedra y Cheito Pintor, con el gran varonanto Pintor, y chocolate que nos dirigen Pintor, es el arte de este punto Pintor, sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Pintor, sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Pintor, sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Pintor, sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Pintor, sujétate de la brocha, que me llevo la escalera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video